Aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, firmó este miércoles la denominada Muerte Cruzada, misma que es una herramienta de la Constitución que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La medida se da un día después de que iniciara en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por presunta participación en delitos de peculado, señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario. Lazo manifestó que desde el inicio de su gestión la Asamblea Nacional se ha obsesionado por acabar con su gobierno y acusó al legislativo de que su único proyecto político ha sido la desestabilización de la democracia y el Estado. El mandatario afirmó que la aplicación de la muerte cruzada le devolverá al pueblo la capacidad de decidir sobre su futuro. Lazo permanecerá en su cargo gobernado por decreto, mientras las autoridades electorales fijan la fecha de las elecciones. El Tribunal Electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posterior a la disolución de la Asamblea Nacional. Es así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, aseguró que junto a la Policía Nacional se mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y a las leyes. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Así se mantiene el ambiente político en Ecuador, donde en varias ocasiones se habló de la anunciada muerte cruzada y hoy se cumplió. ¡Gracias!